Así, me gusta a mí Así, me gusta a mí Mueve tu bum bum bum, mueve los tabajos Mueve tu bum bum bum, mueve los tabajos Mueve tu bum bum bum, mueve los tabajos Mueve lo así, me gusta a mí Mueve tu bum bum bum, mueve los tabajos Mueve tu bum bum bum, mueve los tabajos Mueve tu bum bum bum, mueve los tabajos Mueve lo así, me gusta a mí Así, 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 me gusta a mí Muevelo hasta abajo Muevelo hasta abajo Así, así, me gusta a mí Así, 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 me gusta a mí Mueve tu boom, boom, boom Muevelo hasta abajo Muevelo hasta abajo Muevelo hasta abajo Muevelo así Me gusta a mí Muevelo hasta abajo Muevelo hasta abajo Muevelo hasta abajo Muevelo hasta abajo Así, 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 me gusta a mí ¡Suscríbete!